porque realmente he dormido cuatro horas ya deberías aprovechar para descansar hoy porque seguramente a partir de los próximos días no tengas tanto no vas a tener nada de tiempo a ver levantarme temprano levantarme temprano como a las 7 y media 8 bueno eso para mi es bastante temprano eso es muy pronto para ser exactos bueno en fin venga buenas noches chavales buenas noches descansa y saca muchas fotos si si voy a tomar fotos hasta que mi móvil explote o se quede sin batería una o dos venga chao chao pero eso no es mirk día 4 pa tu culo mi aparatro pues yo me he puesto con el signo licor y con el 3 eso me alegra oírlo estoy aquí retomando un poquito el hilo de las cosas que como lo he dejado un poco de lado pues va a ganar el chuzo con un pidgeot que se llama carrerocum y tiene explosión si 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 el puto el puto carrerocum no sabes la de partidas que la que la ha carrileado o sea es increíble hola jose javier que tal pasa jose eh let's chill no let's chill en persona voy a ponerme aquí esto hola quantum rafa de 17 años que tal pues aquí estamos ¿sabes? ¿qué tal tú tío? acá has puesto esa voz he pensado como tenía yo la voz hace 10 años la mía era bastante aguda bueno de hecho no es grave ahora o sea que a ver tampoco es ahí de ultratumba pero no es no es una voz de pito pero mi juan no ya o sea he dicho que grave no es pero tampoco es aguda normal es abelaje 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 no se escucha el juego porque tengo los está salido por momento ya tal hoy era mi día libre y mis padres han decidido hacerlo insufrible tanto que me he planteado volver a trabajar en el hospital para pagarme un alquiler joder tío yo creo tan 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 duro ha sido que tus padres te hayan cogido un día para hacerte bueno no sé intuyo que habrá sido recados y mierda uff madre mía el bocadillo alu gracias pam 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 He desbloqueado los finishers, Iván Y ahora mismo tienen uno Daan y con Morgana ¿No era la conversación esa que estaban teniendo ayer? Sí, exacto Pues a ver si sale alguno en combate que lo veas como es ¿A verlo? Ah, actitudes y cosas, vale Eso ya es otra cosa entonces Eso ya es otra historia En la cual no opinaré Porque no sé nada del tema y no es plan Así que, bueno Bueno, estoy en el inicio De la dungeon, pero ya he avanzado Las dos primeras seeds La roja y la verde Y la primera parte, como quien dice Ahora toca la segunda Ah, me han visto No me tenía que haber venido por aquí ¿Me estás siguiendo? Pues da la vuelta Me está aquí, eh, güey Vale, por aquí Vale, y aquí ya la zona nueva Billetes, billetes Aquí ahora vamos a tener que hacer como una especie de puzzle De códigos Y encontrar la semilla azul Y con eso ya aseguraríamos La ruta hacia el corazado Del pavo Y ya está Así que, venga Let's go Tengo que haber curado a Joker antes Vamos al nivel 50 de alerta, eh Tengo que subirlo un poco más Bueno, no, en verdad no tengo Pero ya no Porque cuanto más alto el nivel de alerta De los jarrones Cuando los rompes Puede salir los Los diamantes estos Los bichos diamantes Que aquí en esta daño Sale ya uno nuevo Que me salió de chiripa En un random encounter O sea que ya lo tengo Entonces ya da igual Pero normalmente se hace así Para triggerear a los estos Me encanta El nombre de la persona Sin que lo tengas Amante celoso Sí De hecho debería de quedarme alguna Podría cambiarla por Amenoguzume Porque es de los amantes Así que te... Claro Lo que pasa es que Amenoguzume la tengo La tengo fuerte Ahora mismo La tengo con Con Área Máfio en área Magaru en área O sea, viento área Electro área Tengo cura en área Sí, lo tienes todo en ma Así que... Sí Menos el Frey Que es el nuclear Perdón Hostia, pero es que El nuclear ya es Multitarget, ¿no? No Frey es normal Y máfrey es multitarget Ah, vale Es que te he visto tirar máfrey antes Y pensé que era Pensé que era el Frey normal ¿Sabes? No, no, no Por aquí era para ir a la semilla Verde Que está ahí Abajo Por aquí se va Al cofre este Que hay ahí Y por ahí se vuelve Para arriba Que no quiero ir para allá Claro, no me queda otra Básicamente por aquí No es Pero tampoco puedo abrir eso Ya, perdonen Yo he venido de aquí Sí Tengo que ir para acá Hola Voy a ver si me puedo quedar Alguna de estas Creo que ya me la voy a cargar En el siguiente turno Bueno, al menos me dan Bastante experiencias Esto era para ir a la semilla Creo Ah, no Sí, por aquí Bienvenidos Los gilipollas Gracias Supongo Dorenkorn Está asustada O para mí Leanangside Es tan nueva No me suena del 4 No, no Estaba en el 4 ¿Sí? Sí Es para Saka Vale Se te está acabando el tiempo El patadona diciendo una frase Me he dejado todos los ahorros Pero lo valido Ah, vale Creí que decías Para huir del castillo Me he rayado yo y todo Me he rayado Digo Tienes poco tiempo Para irme de aquí Pim, pom, pim, pim, pom Vale Esta es la sala nueva Ay Endrock Endrock Tienes poco tiempo Tienes poco tiempo Hielo No tengo yo ahora mismo En el equipo Fallo grande Chupa fuego Lo peor de esto es que lo miraba hace un rato Y ni me he coscado La Makoto reparte bien Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, queen Sí, madame Me gusta más que Me gusta más que En el juego A lo que te enfrentes Sean a los propios personas No a las sombras Como te enfrentabas en el 4 Ya, eso Mola mucho más Oh Oh Oh, carta en blanco. Ponca una carta en blanco para copiar habilidades, que es una skill que tiene el Yusuke, las pinta como artista, las pinta, las regrea y puedes duplicar cartas que ya tengas. Muy broken, la verdad. Oh, looking cool. Weak against nuclear. We're evenly matched here. Just don't let your guard down. Alright, I'll help. Persona, follow up. We defeated an enemy. One enemy remaining. Persona. Persona, move the way that a my mind... Men are god. Persona,999, no, no... Just don't let your guard down. Persona,azuje a JoseCE. Just don't let your guard down. Come on. Si bien please, some ta Déjame estás foto a BTS. ¿Estás bien? Vaya forma de aturdirse la de Anne. ¿Perdona? ¿Ah? ¿No te voy a decir que no? No, no, para adentro. Es fuerza mierda. Pero al Kushi tengo que volver a meterlo luego. Tengo que tener un consejero. Sí o sí. ¿Era porque es la relación de con quién? Con el psicólogo. El Morica. Morica. Morica o algo de eso. Que no marica. Que no marico. Esa relación a partir de noviembre no puedo mejorarla porque el tío se va del instituto. Así que tengo que sacarla al día rápido. Y para sacarla al día rápido pues tengo que tener un consejero en el equipo. Tiene todos los sentidos del mundo. Tiene todos los sentidos del mundo. Claro. El primer movimiento es... El enemigo es difícil. Y el Eletraco Atac está enloque. El enemigo es difícil. Y el Eletraco Atac está enloque. Persona. Bueno, es más que me he quedado quieto. ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Oh, counter! Ha aprendido counter este. Yusuke. Counter físico, entiendo, ¿no? Sí. Puño de acero. Esto es... Entiendo. A ver. Uh. Bueno, grave. Ojo. Vale, vale. Esta es la segunda sala. El checkpoint. Está súper lejos de la primera. No sé. 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 Si escuchamos la otra canción de combate. Mezco. Por poco tiempo, pero... Ahora ya sí podemos ir abajo del todo. Esto va a ser pelea de boss. Ahora sí podemos ir abajo del todo. Yo pienso, Kaneshiro significa dinero blanco, ¿verdad? Sí, si nos limitamos a blanquear dinero, más bien. Claro, claro, claro. Que me hace gracia el nombre, ¿sabes? ¿Sería como el blanqueador de dinero de Shibuya? Sí. Tiene sentido, sí, la verdad. Le pega, sinceramente le pega. ¡Hostia! Bueno, mientras me des este temazo de combate, Messi. Ritico. ¿A qué crees que será débil? A ver, tirando a Pokémon siempre voy a pensar que los de tipo lucha son débiles a Psíquico. Pero tengo otra chance. A ver. Vale, Psíquico no es... ¿Viento? ¿Volador? 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 Sí. Ay, que acabo de soltar a A menos Usume. ¿No tienes Magaru? No, porque lo tiene Morgana el viento y yo lo tenía con A menos Usume. Es verdad. ¿Dormina qué hace? Dormir. Ah, vale. Bien. Está, está, está. Es que físicos algo me van a decir que resisten. Si no es nulo. ¿Puedo probar con luz o con oscuridad y luz? ¿O luz y oscuridad? ¿Oscuridad y luz? ¿Makouha ahora hace daño o es como...? Makouha es daño de bendición leve. O sea, ya no es de one shot. Ya no es one hit que yo. Ya son daños. Vale. O sea, ya es útil dentro del mercado. Oye, oye. Que el de daño medio... O sea, el de las probabilidades media de hace one hit que yo. Con una pasiva que aumentaba el porcentaje. Insta ganaba todos los combates. Sí, sí. Si no te acuerdas que al final yo me hice al Buda esquelético ese que... Claro, claro. Ea, ea. El de la trompeta. El trompetero. ¡Ah! ¡Y técnico! ¡Ahora sí! ¡Y tengo agilado! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Pobrecito! Lo he humillado. ¿El técnico qué es? El técnico es cuando duermes, paralizas o lo que sea a un enemigo y le haces un ataque, una magia de algún tipo, le haces daño técnico. Que es como crear tú la debilidad del enemigo. A un enemigo le creas una debilidad infligiéndole un estado alterado. Vale, o sea, es como añadirle la debilidad, ¿no? Exacto. ¿Que no tiene debilidades? ¿Que no tiene debilidades? Pues te las inventas, literalmente. En plan, lo duermes, le haces una magia y eso es daño técnico. Y el daño técnico es una stat aparte también, ¿sabes? Hay accesorios para aumentar el daño. Hay habilidades de las personas que te aumentan un 25% el daño técnico, por ejemplo. Entiendo. ¡Qué movida, eh! ¡Golpe agnésico! Daño físico leve a todos los enemigos. Posibilidad baja de infligir agnésia. ¡Halo! ¡Oh, Freila! ¡Uh! Lo próximo es ma Freila. Haz ma Freila patatas, ¿no? Freila patatas. ¡What? Haz ma Freila patatas. ¡Tiu! Un diario. R igual a C igual a cero. L igual a uno. H igual a dos. Vamos a tener que apuntarlo, ¿no? Usa el blog de notas que tenemos por chat, por favor. Y si, estoy en... Eso es una I, ¿no? L igual a uno. Bueno, I... No, perdón. I igual a uno. Es I mayúscula. Sí, sí, sí. Es una I mayúscula. Vale. Apuntado. Vale. 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 O para abajo. De Badaj. ¿Qué? 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 ¿Tan mal está este pavo? ¿Tenemos que查ar todas estas por el tránsito? Espera. ¿Esta forma distinta? ¿Pero podría ser...? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si mi predicción está correcta, no tenemos que revisar todas estas pequeñas puertas. ¿En serio? Es decir, espero. Voy a explicar por qué, una vez que confirmé mi teoría. Sí, espero también. Tengo algo. ¿Qué? Rich. Tenemos la R, la H y la I. Nos falta la C. Ah, la C es la misma. No, la C es 0, claro. Claro. O sea, sería 0, 1... 0, 2. 0, 2. 0, 1, 0, 2. ¡Vale! Exacto! ¡Vale! 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 ¡Correct! Dios. Será mamón. ¿Ves? Y aquí hay súper pegadas. Dos estas de checkpoint, tío. Y de la primera a la segunda hay un infierno. Vale. Aquí no hay nada de nada. 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 Mación. ¡Eh! Mira, mira, Iván, Iván. Iván. Atento, ¿eh? Lo veo. Atento, ¿eh? Especial. Quiero que te fijes en dos cosas más concretamente. What the fuck? Va pardo, ¿eh? Está muy flama, tío. What the fuck? Esa es mi novia, supongo. Yep. Uh, estos son new ones. No hay nada de nada. ¿No hay nada de nada? Es mi novia. ¿Qué es eso? ¿Tú estás mirando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay nada. ¿Qué es eso? a la oscuridad entonces. No. A luz. A luz, o a viento, o a hielo. Espero. Alza, mi agua. Alza, mi agua. Olo. Joker. Oop. Literalmente. P igual a I. P igual a I. Vale. P igual a I. Ahí, ahí, ahí. ¿Seguro? Sí. 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 No. 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 salido wey hola morfeo ya vamos por el tercer palacio vamos flying vamos volanding he tenido que he tenido que jugar mucho este fin y el lunes que tenía fiesta porque ahora por la noche solo puedo jugar un ratete con las clases y eso pues hola nituuu que pasa tío finix finita del baume verdad tío boom venga nitu tío descansa lo que te muchas gracias por el lurcaso chao nituuu no 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 un enemigo tengo que tener terminado antes del 18 porque el 18 me llega el pokemon entonces tengo que tener tengo que tenerlo listo este juego para el pokemon a ti no te comenté nada de los gatos no acabo de conseguir en un cofre un objeto que es réplica un arma que es una mierda porque a estas alturas de juego porque a estas alturas de juego me dan una mierda de réplica capaz de transmutar ah que servirá para claro para es que no se son un poco sus eh ve esto es lo que te dije que pasaba diuuu que de 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 a veces de rompe estas cosas te salen los estos collar de la rey collar de la rey basilito que 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 te ha hecho rico decir poco e igual a e igual a 9 a igual a 3 e igual a e igual a 3 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 entonces entonces si tenemos rip ee 0 9 3 y la p es un 1 correcto y la p es un 2 y la p es un 1 y la p es un 2 y la p es un 3 y la p es un 9 Tengo una amiga que rescató Una gata de la calle Estaba embarazada, tuvo otra gatito Y esta semana se tiene que mudar Y tenía que buscar adoptantes urgentemente para los tres Conseguí el domingo Dos chicas que querían adoptar Cada uno un macho Y yo me iba a quedar la hembra ¡Ojo! ¡Ojo, Lito! ¡Qué guay, tío! Ahora vamos a poder oficialmente Intercambiarnos fotos de nuestras gatas ¡Let's fucking go! Enhorabuena, tío ¡Qué guay! Súper feliz, ya ves Verás tú qué subidón Qué alegría te va a dar tenerla ahí ¡Yuffie! No eres tonto No cabe duda Ya lo sé, Morfeo Pero intenta no decir cosas del juego, por favor Hay gente que no ha jugado Y no quiere espoilearse Y yo tampoco me apetece que me vayas diciendo Todas las cosas del juego, cojones Me gusta ir descubriéndolo poco a poco Pero vamos, que es algo muy similar A lo que pasa en Persona 4 ¡Yuffie, Miao! ¡Yuffie, Miao! ¡Qué saragi! ¡Qué guay! ¡Me malagro un montón! ¡Es un montón, loco! ¡Eh! ¡Sí! ¡Rodeado de electricidad! Por si no te has dado cuenta, señorita ¡No! ¡Sí! 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 ¡Adiós! ¡It's pog así! ¡Sí! ¡Jo! ¡Suscríbete al canal! 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 Por ahí no se sube. Por ahí no se sube. Por ahí no se sube. Vale, intuyo que esto será un atajo. Agas y atajas. O no, o igual... Es simplemente un atajo. Mano hermana. Chaleco dorado. Listo. Tengo algo. Chaleco. 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 diarama ojo pues diapokulo, la verdad hombre va a comparar ruptura de fuego eso es que le creabas la debilidad eso es bueno, amigo de todos los enemigos ¿no era el single target eso? ¿cuál? lo de ruptura de fuego ah, no, pero no le pone la debilidad no le pone la debilidad simplemente si somos resistentes al fuego se los quita, que no sean resistentes entiendo es como que le hace un debuff epa, se viene ¡especial! ¡Ah, hostia, chau! ¡Ah, hostia! ¡Ah, hostia, chau! Este no sabemos si es débil o... ¿Es débil a qué? Al psíquico. O al nuclear, no esperan. Al psíquico. Ah, que no tengo... No tienes P. Por nada, hago... ¿Me tenías que hacer eléctrico? ¡Oh! 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 Bueno, 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 bueno. Me encantan los panelitos de ahí a los manga, a los lados. Sí, es muy bueno. Qué detallado está este finisher, la verdad. A ver los demás cómo son. Tiene buenas físicas. Es así, ¿verdad? Tiene dos buenas físicas. La verdad es que sí. Ah, ah, boom. Mejor que darle un patadón a un cuadro de luces. Pues darle dos. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Físico grave! ¡Oh! ¡Tiene más potencia tras un relevo encima! ¡Buah! Tengo que sacar a Yusuke Yusuke más el Tarukaya del otro más el relevo ¡Buf! Tenía que haber ido a quitar antes las... ¡G igual a P! 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 ¡Ya lo dejo así escrito! ¡Gracias! 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 Vale Huge H es 2 La U es 3 La G es 1 Y la E 9 2, 3, 3 2, 3, 1, 9 Eso, yes 2, 3, 1, 9 Y estamos dones No, esta era la tercera, ¿no? Esta es la tercera contraseña que metemos No, esta es la tercera A ver A ver Que hagas una En fin Esto Lo Dej 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 A ver, una comidilla espiritual timidilla para esta no vendría mal. Tengo 11. Y la pobreza, es que esa está más seca que nadie. Un rape para este. Ah, creo que ya había. ¿Qué quieres hacer? A ver, este boss, ¿qué tal? No. Oh, un chacén. Vaya. Es Juan, fantasma. Es Juan de Halloween. Juanloin. Juanloin. Bloque de fuego 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 Bloque de fuego